Ya llegó, 5 esquinas, ya llegó, 5 esquinas Tu más o menos experiencia televisiva, de repente en algún casting No, la verdad que sí fue la primera vez Yo me acuerdo que fui al casting de La Voz Del 2014 ¿Al pre o al casting? Al casting que lo hacían, no me acuerdo por qué Por Chacica, creenlo Era un lugar muy, muy, muy lejano Y recuerdo que sí fui y no pasé Entonces creo que eso me motivó a seguir en realidad Y cuando se abrió esta oportunidad de los 4 finalistas Después de casi 3 o 4 años Me motivé y dije Vamos a darle con fuerza a entrar a este programa Me lo propuse y gracias a Dios se abrió la puerta Bueno, tú me comentabas antes de entrar al aire Me decías que tú habías intentado Muy aparte de que saliste la temporada última La segunda temporada, sí Claro, entraste, ya habías intentado en los 4 finalistas En una temporada anterior Sí, sí, fue muy gracioso en realidad Yo fui a la primera temporada y como no me llamaron Y ya veía que terminaba la primera temporada Por consejo de mi madre Me dijo, vuelve a ir, no pierdes nada Me dijo, al final es lo que te gusta hacer Entonces fui Y la chica que de alguna forma seleccionaba O que estaba haciendo la cola de los chicos Que estaba ordenando ahí Me reconoció y me dijo que yo había pasado para la primera temporada Pero que no se habían podido comunicar conmigo Así que... Cambiaste de teléfono, seguro No, la verdad que no Ah, entonces ya el floreo de producción Pero me hicieron pasar de frente Me explicaron un poco de esto Me dijo que igual tenía que pasar el filtro Y que iba a salir la segunda temporada Claro, ya llegó Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Toma asiento Ahí está, ya llegó Ronnie, ahora sí Ya llegó Claro que sí Está completo This Song Club This Song Club Ronnie, ¿cómo estás? Bienvenido Muy buenas tardes, la verdad que... Música Lo nuevo que nos están trayendo, ¿no? Porque ya está que... Justo Yafuel está aquí Nos comentaba detrás de... Que se vienen cosas bonitas para ustedes Como grupo Coméntenos un poquito Así es, este... Bueno, se vienen muchos proyectos Muchas cosas bonitas para el grupo Como bien comentaste Lo último que hemos hecho en Pol Es grabar nuestro nuevo sencillo Que es Marchate Ya Que ya estamos lanzando Acá en unas semanas No hay en Pol Y ya más seguro Un mes, un poquito más por ahí Mientras que se termina Mientras que lo termina Claro, mientras que lo termina Marchate Ya ¿Viene con videoclip? ¿O videoliric? Videoliric al principio Lo que se viene ahorita Videoclip es de la canción Que lo hemos lanzado Hace unas dos semanas Se llama Un mar para dos ríos El tema que escuchamos Antes de que llegaran Los chicos de Some Love Sí Es que comentan En las redes sociales Rubí dice Que canten A ver qué canciones Quisieran regalar No, cantar algún papel Algo así como para todos A ver, alguna canción Muy conocida Cualquiera que quieras ¿Te parece esta? Tú me partiste El corazón Pero en el mor No hay problema No Ahora puedo Regalarnos Un pedacito A cada nena Solo un pedacito Y ya no vengan más Con eso Cuento mami Que desde un principio Siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron Cuál era el problema Te gusta estar rondando Por camas ajenas Ahora vengo yo A cambiar el sistema Andar con gata nueva Repartir mi corazón Sin tantas penas Ahora te digo goodbye Muy tu brigado Pa' ti ya no hay No tengo miedo De decir adiós Yo quiero repartir Mi corazón Ahora te digo goodbye Muy tu brigado Pa' ti ya no hay Su madre ¡Bravo! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Oye, qué chévere Bueno, ahora sí Había visto dentro de sus videos Que ustedes han subido en YouTube Nicole Ciñao ¿Qué tal la experiencia? Es la hija de Ian Marco Para las personas que no poco Estoy seguro que la conocen Claro, claro ¿Cuál ha sido la emoción? ¿La sensación? ¿Cómo ha sido? Oye, Nicole ¿Cómo? ¿Cómo? Que pase Marilyn Que pase Marilyn Que pase Marilyn Que pase Marilyn Que entre Marilyn Que propició ese encuentro Por decir La realidad fue Marilyn ¿Y qué sintieron? ¿Cómo le dijeron Oye, este Cantemos esta canción O se pusieron de acuerdo Estábamos muy nerviosos Sí, muy nerviosos Nosotros ya estábamos Ya yéndonos Ya es como que Hoy viene No, ya vámonos 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 Igual también Nuestro guitarrista César Que no pudo venir El día de hoy Le mandamos un gran abrazo También estaba ahí nervioso Estaba así No, yo ya no quiero tocar Ya no quiero tocar Pero para qué La experiencia fue muy bonita La hija de Amarco Ciñabo También está en la misma línea ¿No? Musical Qué bueno Y es un Y ahorita he visto Que tiene buenas reproducciones Es lo más importante El tema Sí, está sin buena música por allá Ah, y está Sí Es un tema de Sin Banderas El que mandamos con ella Sí, un Kovac Sí, que lloro Que lloro No sé si nos podrían regalar Un poquito de Claro, que lloro Aquí todavía siguen Mandando su playlist Aquí Fabián Romero Un concierto Que van a hacer acá ahorita Gracias a Fabián Sí, gracias a Fabián Romero Por mandando Toda la La canción del Del concierto La canción del concierto Sí, gracias a Fabián Romero Sí, gracias a Fabián Romero Un poquito Un poquito Un poquito Ya tú la haces Después de Nicole Pues no a Rosa A ver, a ver Ya Nicole Papele Nicole No, pues tú solo sonríes Ya vamos a Marilyn Ya vamos a Marilyn El cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que soy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me di Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Claro que sí Chicos Primero para dos ríos A ver Sí Ah, sale en vivo Uy, qué chévere Acá la cantamos Claro, claro que sí No, no Tu canción Claudia Ahora no te tengo aquí Mi corazón te siente Fuera de mi piel Y fuera de mi mente Pudiendo me ahogar No has tenido ya el valor Para saber que mientes Buscas un para juzgar Y perdonar Dentro de un sueño mío Epa, ay, qué chévere Nos hemos puesto Nos hemos puesto Nos hemos puesto Cuartelenas Y estamos aquí Bien tomados No, 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 no Baby, no Ay que chévere Me hemos puesto Está re contra Re contra feeling De eso se trata No De sus temas propios Por ahora son baladas O van a Quieren sacar un latín También tenemos un tema Que compuso nuestro guitarrista Es un tema muy latín, muy movido Que también lo vamos a estar lanzando Por cierto, ustedes saben mucho de las letras ¿Es el guitarrista quien les compone Las letras, ustedes la cantan? ¿O es como que se turnan? Hay canciones Por ejemplo, la primera canción que escribimos Pero estás aquí, la hicimos Ronnie y yo Después yo escribí Todo te di, Ayúdame a Olvidarte Jorge llegó con los temas de Omar Parador Ríos, Uniquituyo Beto Nodió, Machatella Jorge, muy aparte de ser Son compositores Amigos, no sé Ah, yo pensé que tal vez Baterista, por ahí Son compositores aparte Que confiaron en nuestras voces Para darnos Qué suerte Muy amigo de Marcela Navarro Con quien también tenemos comunicación Y con quien tal vez ya se está preparando Sus canciones Fíjense que son conspiradas Son de amor Alguien los inspira Tienen su musa Yo le conté a Ian Poblo Bueno, le hice la confesión De que La mayoría de nuestras canciones Son como que cortavenas Como que ya Sufridas Sufridas César rompió esa hegemonía César rompió como que Ese camino Esa temática César fue como que Dijo Hay que hacer algo diferente Hay que hacer algo feliz Algo alegre Algo para dedicar No tanto como para reprochar Pero generalmente Lo que es el mundo de la música Bueno, los éxitos Que hemos escuchado De José José La mayoría de canciones Son cortavenas Y los éxitos son cortavenas Nosotros también Nos hemos ido con ese camino Con el cortavenas Claro Pero estás aquí No sé Te ayudas a olvidarte No, pero ya La chica de producción De acá atrás Ya se rara Uy, chicos Llegó la hora más Bueno, es parte de él ¿No? El programa, ¿no? Bueno Sus redes sociales ¿Dónde la pueden servir? ¿Dónde la podemos ubicar? El club de fans El más especializado Claro, lo que sí Bueno, ante todo Nada, muchísimas gracias Por la invitación Gracias a Dios Por un lado 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 De poder presentar Nuestra música Nuestro arte Y pues Nada, decirlo a todas Las personas que están conectadas Que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Como Dyson Love En Facebook Instagram En Dyson Love También en Youtube En nuestro canal de Youtube Y pues Nada Que se vienen muchas sorpresas